¿Qué es el punto de inflexión a nivel de resultado? Seguimos cada domingo, ¿no? Bueno, cada domingo es una historia distinta y un rival distinto y te puedes dejar puntos en cualquier campo, en casa, como nos pasa en el día de Agustera, y bueno, haces muchísimas ganas para ganar, mereces ganar, no lo haces, pero al fin de cuentas lo que importa es, como te digo, ese estilo del equipo, esa filosofía que a la larga es la que te va a dar el resultado que todos queremos, ¿no? Que, bueno, pues es estar en esa zona alta, pelear por los puestos privilegiados de la clasificación y eso, bueno, conlleva que hay que hacer un trabajo importante y el equipo lo está haciendo cada día y yo creo que la línea a seguir es buena, independientemente, ya te digo, de que un domingo podamos empatar, podamos perder, o dos domingos, pero ya te digo, la línea es buena. Falta quizá una victoria fuera, ¿no? Para recuperar la confianza, ¿no? Porque desde Paterna, parece que el equipo fuera de casa no tiene la sensación que transmitía al principio, ¿no? Bueno, yo creo que el día del Levante hicimos muchas cosas para ganar, el día del Levante B, yo creo que el partido se nos puso en contra dos veces de manera, yo creo que injusta, como te digo, hicimos las para ganar, yo creo que merecimos más, no lo hicimos, el día del Reus tampoco, a pesar de que, bueno, no pudimos a lo mejor hacer nuestro juego como venía siendo habitual, pues ellos no lo pusieron complicado y tampoco pudo ser un resultado favorable. Bueno, no es cuestión de que en casa o fuera de casa, sino es cuestión de mantener esa línea de trabajo y si hacemos esas cosas, lo más probable es que ganemos, ¿no? O que el resultado sea favorable, pues lo tanto no hay que obsesionarse tampoco en ese sentido, es decir, necesitamos una victoria sí o sí fuera de casa, necesitamos, no es cuestión de necesidad, es cuestión de seguir la línea de trabajo, de hacer las cosas bien y seguro que ganaremos fuera y dentro de casa. En cuanto a ti, recuperé la titularidad y parece que ahora estás dando la confianza que en principio ibas a tener desde el principio. Bueno, estos dos partidos he jugado y la verdad que contento, ¿no?, por las actuaciones, yo creo que el equipo no ha pasado demasiados apuros en esos dos partidos y, bueno, pues la verdad que las actuaciones aún han sido correctas, bajo mi punto de vista. Y, bueno, al final, yo el día que me senté aquí por primera vez con Juan, con el Presi, pues comenté, ¿no?, que yo venía aquí para ser una pieza importante en el equipo, para ayudar al Deportivo Arcollano a conseguir sus objetivos, ¿no?, sus ambiciosos objetivos. Y ese es mi único pensamiento y mi única mentalidad, en hacer las cosas bien cada día, al día abajo, en el campo, trasladarlo al domingo, en el partido y, ya te digo, apuntar mi granito de arena para ayudar al equipo y para que el equipo esté donde merece realmente estar y donde la gente quiere que esté, ¿no? Y ese, como te digo, es mi único objetivo y, bueno, luego al final, pues la dinámica de los entrenamientos, la dinámica de partidos te van dando la confianza necesaria, el asentamiento que te dan los partidos, ¿no?, esas sensaciones que necesita un portero que son tan importantes, ¿no?, para que su rendimiento sea óptimo, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, pues, sin ningún lugar a dudas, si sigo teniendo esa confianza del míster, pues voy a demostrarlo y esa es mi única intención y mi único objetivo. Que David hablas de que el equipo tiene que estar donde merece, ¿no? Ahora mismo la diferencia con respecto al primero es salvable, supongo, ¿no? Digo que el equipo tiene que estar donde merece por todo, ¿no? No solo por el equipo, por los once que salimos al terreno de juego, sino por todo lo que hay detrás, por el trabajo que se hace aquí la gente de oficinas, la gente que manda en el club, ¿no?, que, bueno, pues que también lleva encauzado todo, ¿no? Evidentemente luego lo tenemos que plasmar nosotros en terreno de juego, ¿no?, que es donde los resultados, pues, se tienen que ver. Respecto a tu pregunta, yo creo que estamos en la jornada 14-15, ¿no?, 15 creo que es, ni mucho menos es una distancia insalvable lo que hay con los dos que están un poquito más destacados. Tampoco hay que obsesionarse en eso, ni mucho menos. Como he comentado en la primera pregunta, hay que seguir nuestra línea de trabajo, nuestra manera de hacer las cosas, y esto es una carrera de fondo, y en el kilómetro uno o en el kilómetro dos no puedes desfallecer, ¿no? Es una carrera de 38 jornadas y hay que seguir siempre ahí al pie del cañón, hay que estar preparado para todo, porque no sabes lo que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y si tú estás viviendo el momento y estás preparado, lo más normal es que sea favorable a ti. ¿Y tu experiencia? Porque tú lo has visto en todos los colores del mundo del fútbol, ¿qué te dice? Mi experiencia, las sensaciones que tengo es que se hacen muy bien las cosas, en todos los niveles, y yo estoy encantado de estar aquí, lo he repetido por la teléfono pasiva, con mi gente, con mi gente más allegada, y con la gente que más amistad tengo, estoy encantado de estar aquí porque se hacen las cosas realmente bien, a todos los niveles, y eso para un futbolista es primordial, ¿no? Tener esa tranquilidad, esa seguridad, y eso te da confianza, te da que puedas trabajar en plenas condiciones, y mi experiencia me dice que si las cosas se hacen bien, al final de la corrida los resultados están ahí y serán positivos, y yo confío plenamente en que va a ser así. Tercer filial con el ejecutivo, ¿esperamos un partido mañana parecido a los dos anteriores? Un partido difícil como todos los domingos, no hay ni un partido que puedas decir, bueno, hoy voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, porque cuando tienes ese pensamiento seguramente no ganarás. Por lo tanto va a ser un partido muy complicado y que vamos a estar alerta, ¿no? Sabemos que es un rival, pues es un filial, un buen filial, donde se hacen las cosas muy bien, donde se trabaja con mucha coherencia y muy bien, y seguro que va a ser un partido dificilísimo, y nuestra mentalidad es que va a ser dificilísimo. También confiamos muchísimo en nosotros, bueno, pues en nuestras aptitudes, en nuestra actitud, y ya te digo, vamos a hacer las cosas bien para tratar de contrarrestar a ellos y de llevarnos al partido. Conocemos sus armas, conocemos las nuestras, y vamos a pelear, y vamos allí con la intención de traernos nuestros puntos, como todos los domingos. ¿Cuál sería la final para mí? La clave es tener concentración 100% los 90 minutos. Yo creo que ellos son un rival que tienen gente muy rápida, que salen muy rápidos al ataque, tienen una transición defensa-ataque muy buena, hacen las cosas bien en ese sentido, y tenemos que estar concentrados al 100%, mantener muy atentas las vigilancias en ese sentido, para que no nos sorprenda nada en ese sentido. Y esa va a ser la clave desde mi punto de vista. Muchísima concentración, y cuando nosotros podemos llevar la batuta en el juego, que vamos a intentarlo hacer desde el primer momento, hacerlo como lo hacemos habitualmente y con la intención de hacer daño. ¿Sabes que para un sector de las aficiones de partidos especial, entre comillas, más que nunca esperan de vosotros? Sí, lo he leído, estoy al tanto de lo que pasó hace un par de años en segunda división, cuando el equipo está en segunda división, y bueno, pues eso para nosotros es un incentivo todavía más para la gente que no puede venir en ese sentido por aquello que pasó, pues bueno, pues para que estén tranquilos, que vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros, lo vamos a dar todo, y vamos a tratar de conseguir esa victoria y dedicársela a ellos, a esa afición incondicional que siempre está ahí con nosotros, y que en estos desplazamientos pues siempre viene para que se sientan orgullosos de nosotros, del equipo que tienen. ¿Pareceo a los dos últimos partidos? Bueno, yo siempre digo que no hay partidos nunca iguales, porque cualquier acción te marca el de venir de un partido, pero sí que es cierto que ellos son un rival muy potente en casa, diferente en algunos aspectos, sobre todo a nivel ofensivo, porque tienen gente con muchísima velocidad y manejan muy bien el contraataque, y bueno, la verdad es que es un filial con una idea muy clara, parecida también a la del primer equipo, el primer equipo está funcionando bien, tienen jugadores que entrenan a diario con Marcelino, y yo creo que es un filial que también lleva la progresión del año pasado, donde acabaron muy bien, y es un equipo llamado a estar arriba. Sí, bueno, tenemos a toda la plantilla disponible, todo el mundo entrena bien y mañana tomaremos una decisión. Gracias. Gracias. ¿Tienes un minuto, Pedro? Gracias. Gracias.